ok entonces ves y voy a pagar de tu cara yo creo que sí o sea estamos hablando de tu amigo tnt que ha venido de allá hasta acá si lo pagas yo sé que sí para que esté tu rostro en ese muro y alejandra por diablo sapo julio jocelyn chiclín kevin armando pay norma es que estamos hablando de un artista te gustaría que ya sabes quién es él lo ha seguido lo has visto si pagaría porque tus lentes estén ahí en ese mural y usted pagaría imagínense el día mañana no estén ustedes en el canal pero por lo menos su rostro significa mucho porque hay muchas personas que me dicen que para que me está todo está miércoles porque para muchos eso pero les digo que para mí tiene un significado tener razón y el miércoles en cambio la otra cosa que yo tenía creo que va a quedar marcado para toda mi vida tanto como en el corazón y tanto porque no saben lo que quieren quizás si hay regla y obviamente pero hasta el momento el creo que el único único expulsado quizás ha sido una persona nada más creo creo que el único creo yo de ahí de ahí los demás han ido porque han querido y han sido como cuantos 12 quizás bueno un par ya que me acuerdo un par que han sido acusados pero de ahí lo que se van no se van porque abren canal propio o se van porque tienen otros planes en la vida por ejemplo recientemente se fueron dos para estados unidos no han llegado todavía en camino estamos esperando que llegue para que van a su fecha pero jaja jajaja paypal 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 así pues pero pero si los demás que se han salido porque han querido y porque están demasiado bien y quieren estar peor peor no porque algunos que según piensan que van a estar mejor en otros lados pero algunos que no están tan mejor que diga pero bien cada quien cada quien entonces un mural con el rostro de cada uno yo pago de mi familia al de max y el de la molly por qué max max el primero el pionero y ha sido un gran guerrero como familia diferente que familia como dijo la vez y dio dio como dijo la vez y en la pregunta de mis 4k el zapador 4k familia es de sangre porque la familia puede ser de sangre pero este es de sudor y lágrimas hace parientes pero la verdadera familia ay ya ni me acuerdo como es tu cabeza no te ayuda en nada yo creo que en google la busco por el video el amor y la convivencia hace una verdadera familia la dinita no se acuerda ay ya no me acuerdo no tenía lógica pero se ayudó bonito se escuchó bonito y solo por eso ganaste vaya entonces el almuerzo pues ay entonces tus redes sociales tnt cuáles son en este punto es y estoy comenzando en youtube ahí improvisando un poco ok tnt graffiti tnt graffiti y qué tipo de contenido por ejemplo tus obras de arte cuando estás pintando tus obras obras bueno la inicié solo publicando graffiti hace poco hace como un mes quizás fui a pintar donde Aleco y me dijo mira hace un en vivo a ver qué tal te va y si había un montón de gente conectada y super chat y todo eso la primera experiencia que tuve de eso entonces vi que hablar pajística iba a funcionar jajaja porque hablo un montón entonces hice un primer blog de ya tipo blog de turismo ahorita en Perú ok no va tan bien digamos como los videos de graffiti pero pero tal vez logre otro tipo de público verdad exacto ahí voy compensando tal vez si no pinto un día hago otra cosa y así ok no tengo mucha experiencia tampoco pero ahí va si poco a poco experiencia en youtube como como youtuber pues como artista si tiene experiencia yo no sé lo que voy a hablar a veces de no pensar uno antes las cosas es de lo que va a hacer la idea es que si hay tanta gente y se logra pintar ese muro fuera bueno pintarlo entre todos pero la experiencia que nos llevaríamos más caro porque son clases incluidas si cuesta 250 por ayudarnos nosotros tenemos que cobrar tambien porque un día meten el sol y todo cada quien pide su cara mi cara no esta fea solo esta redondita pero si hago cuadros pero casi por el tiempo no me queda digamos los ultimos que hice fueron para Marruecos y por el tiempo lo hago y lo vendo y ya depende que sea caro lo envia 500 de esos me hacemos un foto mas 3000 dolares cual es el cuadro mas caro que ha logrado vender por cuanto por mi pequeño pues no se que puede ser caro pero he vendido obras hasta por 22 mil dolares ueeeeee 22 mil un cuadro eso es caro para nosotros y el mas barato nunca lo habia dicho en redes sociales pero yo subio incredible eh y ah ajaj no lo que pasa es que vaya la dimensión del arte tiene como escala Por ejemplo, en Miami, vos vas a Miami y va a comenzar una subasta de $100,000 dólares hasta arriba. Y puedes vender un cuadro hasta $1,000,000 dólares en Miami. No han llegado todavía como a esas ligas, pero digamos que han enviado cuadros a un montón de países que sí, hay personas que te los compran súper bien. ¿Y en la era digital como NFT no te han metido todavía? De los NFT ahorita hay gente que está haciendo como su collage de cosas y en un solo día está ganando $2,000,000. ¿Y no le has querido entrar todavía a ese mundo? Estoy terminando de entenderlo y haciendo los artes digitales. A usted le dices eso. Y te irá muy bien, camarada. Sí, bastante. Solo porque no tenemos cómo invertir, pero yo confío en vos que te va bien en eso. Pero las piezas al final no son tan caras porque vos puedes comprar un NFT que te cuesta $80,000 dólares. Pero como has producido $5,000,000 piezas a $80,000 dólares y se venden en una hora. Ah, pero ya cuando se ha reconocido cualquiera va a pagar hasta $1,000,000 de dólares por tener una pieza tuya única. 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 Una vez les hablé yo sobre eso. ¿Se acuerdan que les dije yo? Que prácticamente es la misma obra de arte o el mismo... Lo que lo puedes plasmar en una pared, pero lo plasmar en algo digital, una imagen digital y eso es lo que vendés. Y como al ser único, por ejemplo, si él lo pinta, él lo hace y él dibuja tu cara y vos decís, esta es única, hecha por TNT, vos le vas a poner un valor, digamos, $100,000 dólares. Y si hay un loquito que dice, yo quiero ese rostro porque es único y es pintado por TNT, lo compra... Pero como único. Así. Que solo esa pieza existe en el mundo, pues. O sea, parece ilógico, pero es el futuro, la verdad. Es lo que yo le digo, que yo soy única. Yo soy única. Gordita, caché. Gordita, caché. Solo falta que te pongan las nalgas también en la cara. No, porque no soy tan... Miren, a ver si la voy a decir. Ah. Es pintada ni la cita. Ah. Es que no es bonito. Otro, otro. No hay nada, ya, una caerita. Ya comí esto. No, nada. Vaya, entonces... ¿Qué te definís? ¿Usted sabe que NFT... ¿En NFT no? Sí. ¿Cree usted que TNT le puede ir bien en esa área? Demasiado bien. En este mundo digital. Porque así como es reconocido y con el talento que tiene, le puede ir muy, pero muy bien. Ajá. La verdad que sí. La verdad que... La verdad que en el mundo esto de los NFT, o sea, tu talento es lo que manda, lo que vale. ¿Es lo que tiene el valor? Sí, es lo que tiene el valor. Y la verdad que... Lo que está mucho atardado. Sí. Sí. Y ahora imagínese ya con el Bitcoin como moneda de curso legal y ya luego se convierte a la moneda para poder transferir con NFT. Y ya está hecho, camarada. Y yo soy inteligente. Y tiene la ventaja de vivir en El Salvador y que el Bitcoin fue el primer país... El primer país que es como moneda de curso legal. Hola. Es una inversión. O sea, invertí en una plataforma, pero... Sí, es una plataforma, pero... Sí, es una plataforma, pero... Sí, es una plataforma, pero sí crear la cuenta y poder empezar a subir ahí la obra de... Sí. Camas, sí o no, que yo...